Yo vivía muy solo Y mi vida no tenía sentido Era un aburrido, un tonto soñador Pero hasta que un día Mi suerte y mi razón decían Que tú eras el amor Que yo siempre esperé A mis amigos Deneza Y Tepito Uyuy Vivo solo, solo, solo para ti Solo, 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 solo para ti Vivo solo, solo, solo para ti Solo, 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 solo para ti Los Ines Yo vivía muy solo y mi vida no tenía sentido Era un aburrido, un tonto soñador Pero hasta que un día mi suerte y mi razón decían Que tú eras el amor que yo siempre esperé Muévelo, sabroso Uy, uy Vivo solo, solo, solo para ti Solo, 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 solo para ti Vivo solo, solo, solo para ti Solo, 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 solo para ti Vivo solo, solo para ti Gracias por ver el video